Bueno, nosotros estamos acá acompañando a todas las organizaciones sociales en el reclamo que tienen, porque hay mucho reclamo de parte de los trabajadores y las clases sociales. Y bueno, estamos acompañando porque también nuestro conflicto no ha avanzado. Estamos hace 20 días parados en los portones de la empresa y no tenemos ninguna solución. Se ha aprobado un proyecto en el Consejo Deliberante, pero bueno, eso no nos garantiza que vayamos a tener alguna solución. Y necesitamos que alguien, el gobernador, dé el puntapié y solucione este problema porque es un problema del gobierno. Y bueno, el conflicto sigue trabado. Mañana, viernes 12, tenemos una movilización. Concentramos en el monumento y vamos a marchar hasta la subsecretaría de trabajo en una marcha simbólica porque sabemos que no están trabajando, pero bueno, hacerle saber al gobierno que nosotros necesitamos una respuesta. Porque la subsecretaría, si bien ha participado en algunas reuniones, no ha aportado nada. Ha sido solamente como un árbitro que dice, habla usted, habla el otro. Entonces, necesitamos una respuesta urgente. Gracias. 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 Gracias.